El Consejo General del Instituto Glaxcalteca de Elecciones aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Seguimiento del Sistema Informático, por el cual se determina prescindir del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como COTAPREP, así como de la contratación del ente auditor para su explicación en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024. En la sesión especial, la consejera electora, Yedit Martínez Pinillo, explicó que la decisión se determinó a raíz de que para el proceso electoral ordinario 2023-2024, ya se contaba con la contratación de un tercer encargado de apoyar en el desarrollo y optimización del Programa de Resultados Electorales Preliminares, herramienta que brinda información sobre la votación. Con este proyecto de acuerdo, nosotros estamos aprobando un dictamen que emite la Comisión de Seguimiento del Sistema Informático, respecto a la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales, así como la contratación del ente auditor de este programa para el proceso extraordinario. Si bien es cierto, en el dictamen lo que resuelve la Comisión es prescindir de la contratación de este Comité Técnico, así como del ente auditor, en atención a que estamos considerando la contratación de un tercero y que este tercero fue el que diseñó, implementó y operó el Programa de Resultados Electorales en el proceso ordinario. Con lo anterior, el Consejo General del ITE avanza en los trabajos para el desarrollo de la jornada local extraordinaria, en la que habrán de elegirse autoridades del Ayuntamiento de Tecopilco y de la Comunidad de Capulac, municipio de Tetla, el próximo 24 de noviembre. Con información de Nadia Granados, Coracyt Noticias.